Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de nuestra serie de Aprendiendo MySQL con Python. El día de hoy vamos a aprender a cómo meter datos a nuestras tablas que creamos en los videos pasados. Perfecto, empecemos. Ahora el siguiente paso es crear, bueno, asignar el SQL, lo que estamos mandándole a nuestra base de datos, para insertar información en nuestras tablas. Ya vimos que creamos dos tablas, una se llama clientes y otra se llama empleados. Vamos a empezar con clientes. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo le mandamos datos a una tabla que ya existe? Es muy sencillo. El comando o el query o como le quieran llamar es insert into. Aquí vamos a decir en qué tabla queremos meter los datos. En este caso vamos a meterlo en clientes. Y le tenemos que especificar en qué columnas queremos hacer esto. ¿Qué columnas tenemos para esta tabla? Las columnas que tenemos es nombre y dirección. Listo. Y después le vamos a decir qué valores queremos meter en esas tablas. Aquí es importante que vean que se tiene que tener cuidado con esto. Si tú le dices que vas a meterlo en nombre y en dirección, los valores que tienes que dar es primero el nombre y después la dirección. Vamos a hacer esto de una manera más sencilla que sea escribirse aquí. Vamos a decir que esto va a ser un entero y vamos a mandarle otro entero. Porcentaje S lo que quiere es decir que esto se va a sustituir por un string, una cadena de caracteres. Ahorita vamos a ver cómo se hace esto. Ok, ya tenemos definido nuestra SQL. Ahora tenemos que definir los valores que le vamos a meter. Es decir, los valores que van a sustituir a estas dos cadenas de texto que estamos definiendo aquí. Entonces nuestros valores van a ser... Aquí es importantísimo, tienes que meterlo en una tupla. Entonces clientes. Entonces vamos a decirle que el primer cliente es Miguel Zamora y su dirección es Ciudad de México. Estos son los valores que, como les comento, van a sustituir al porcentaje S. Entonces es importante que los metamos en el mismo orden. ¿Por qué? Porque así es como lo estamos definiendo aquí. Si yo le pongo aquí dirección y después nombre, aquí cuando los meta tendría que invertirlos. Tendría que ser aquí primero Ciudad de México y después el nombre del cliente. Perfecto. Y ahora ¿cómo pasamos esto a el cursor? Es decir, ¿cómo lo ejecutamos? Le decimos que es SQL, le decimos coma valores. Así de sencillo es como nosotros podemos insertar datos en nuestras tablas. Vamos a ejecutarlo. Bueno, también después del commit le podemos decir que nos imprima qué registro, qué ID fue el que acaba de imprimir. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a decirle que será print. Esto va a decir que nos imprima en qué registro vamos. Vamos a decirle que fue el registro insertado. Esto lo que hace es que nos va a decir en qué registro, o no más bien, en qué registro vamos. Entonces vamos a ejecutarlo para que vean qué es lo que hace. Por ti ya necesitamos esto de las tablas, entonces déjenme comentarlo. Ni tampoco esto. Listo. Vean, nos dice que ya insertó un registro. Por tanto, no podemos verlo porque eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Ahorita lo que quiero que vean es lo sencillo que es insertar datos. Entonces, bueno, ¿pero qué pasa si ustedes no quieren meter de uno en uno? ¿Qué pasa si ustedes quieren meter varios datos al mismo tiempo? ¿Qué pasa si en lugar de meter un solo cliente quieren meter cinco clientes, o cien clientes, o la cantidad que ustedes quieran? Para eso lo que podemos hacer es, en lugar de mandarle una tupla, le podemos mandar como valores una lista. Vamos a mandar una lista. ¿Una lista de qué? Una lista de tuplas. Obviamente el primero ya no lo necesito porque ya lo hice una vez. Comentar este. Y vamos a mandar lo siguiente. Vamos a ponerle... Alejandro. Alejandro. Y vive en Querétaro. Vamos a decir... Lleva. Y vive en Lituania. Vamos a decirle... No sé, este... Tania. Y vive en Mérida. Vamos a decirle Carlos. Y vive en Campeche. Ahí entendieron la lógica, que es el nombre, coma y su dirección, que es lo que estamos nosotros mandando aquí. Entonces, nosotros ejecutamos esto. Acuérdense, no nos va a marcar ningún resultado. Ahorita solo nos va a marcar... Bueno, más bien, no nos va a marcar ningún error. Lo que sí es importante es que nos va a decir en qué registro vamos. Ok. Ok. Segundo, esto ya está aquí. Y... Listo. Ah, bueno. Aquí también hay una diferencia. Aquí ya no es simplemente execute. Aquí para ejecutar ese tipo de comandos, cuando son múltiples, es con nuestro cursor. Cursor. ExecuteMany. Esto lo que va a hacer es que va a ser una iteración con todos los valores que estamos metiendo en esta lista. Y va a ser uno por uno. Es decir, va a agarrar nuestro SQL. Va a asignar los valores que tiene el primer campo. La primera tupla. Y vuelve a recorrer otra vez nuestro SQL. Y vuelve a meter ahora los datos de la segunda tupla, la tercera tupla. Así hasta que termine todas las tuplas que estamos metiendo en nuestra lista valores. Entonces, esto es muy parecido. Nada más que en lugar de execute es executeMany. Le mandamos lo mismo que nuestro SQL oficial. Bueno, original. Y los valores. Y ahora, en lugar de que nos diga qué registro fue el insertado, vamos a decirle cuál fue el último registro insertado. ¿Cómo hacemos eso? Muy sencillo, con print y de cursor queremos que nos imprima raw.count.count. Ah, ya lo tenía. Estaba pensando en otra cosa. Bueno, nos va a dar el último registro que emitimos. Ejecutamos este. Todo se ve bien. Sí. Lo comenté al final. Bueno, esto lo que nos iba a decir es que llegamos al registro número 5. No lo vuelvo a ejecutar, porque si lo vuelvo a ejecutar, le va a volver a poner estos mismos nombres. De hecho, puedo poner otros nombres que no pueden comentar estos. Y déjenme agregar nada más otro. Otros dos. Vamos a decirle ahora... Pamela. Ella es de Cancún. ¿Y qué les gusta? Roberto. Roberto es de Puebla. Les digo, estoy haciendo esto más para que vean qué es lo que hace este del raw.count. 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 Bueno, ya vemos cómo se dice. Ejecutamos esto y mete los datos. Nos va a decir que va en el registro número 2. Bueno, que insertó dos nuevos registros realmente. Registros insertados. No, está listo. Debería decir. Registros insertados. Listo. Así de sencillo es como nosotros podemos insertar datos. Ya sea de uno por uno o de varios en varios. Esto va a ser muy útil cuando hagan sus programas con bases de datos. Ok. Después. Vamos a hacer un último ejemplo. Esto va a ser nada más para que vean cómo es la manera manual de hacerlo. Para que vean que existe una manera manual en la cual podemos hacer esto. Es un poco más complicada. De hecho, casi no se utiliza. Pero es bueno que la sepamos cuando estamos empezando. Hacemos cursor.execute. Y le vamos a mandar de manera directa aquí nuestro SQL. Que se le da todo esto. Una vez que ahora, en lugar de decir que vamos a leer variables de tipo string. Vamos a mandar directamente nuestros valores. Vamos a mandar un nombre. Vamos a decirle ahora. ¿Cómo hemos usado? Carla. Y the string va a vivir en Austin, Texas. Ok. Tenemos esto. Ok. Ya no tengo que mandar una variable SQL porque estoy poniendo entre los parámetros directamente el string que queremos mandar. Vean. Y esta es la importancia de que nosotros le demos las tres dobles comillas seguidas. Porque si solo le diéramos una, aquí acabaría el string. Y lo demás sería un error. Entonces, esa es la importancia de poner las tres comillas dobles. Ok. Y ahora sí voy a hacer el ejemplo que quería hacer la vez pasada. En la cual vamos a decirle print. Se insertó el ID. Vamos a decirle que es cursor. Vamos a decirle que es cursor. 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 Punto. Last. Raw. ID. Así lo que va a hacer es que nos va a traer en qué... ¿Cuál ha sido el último registro que hemos insertado? Vamos a ejecutarlo. Todo se ve bien. Sí. ¿Qué pasa? Estoy comiendo las letras. Se insertó el... Y vean. Nos está indicando que se insertó el registro con el ID 8. Es decir, ya tenemos ocho clientes. Entonces, vean. Así de sencillo es como podemos insertar datos. Ya sea de uno por uno. Ya sea de muchos en muchos. O también de manera manual. Perfecto. Hasta aquí dejamos este video. Espero les estén gustando. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.